¡Abrir las fronteras! ¡Que pase quien quiera! ¡Abrir las fronteras! ¡Que pase quien quiera! Estamos hoy aquí frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para denunciar las políticas criminales de la Unión Europea que en este año 2015 ya ha cobrado por lo menos la vida de más de 3.400 personas refugiadas. De los más de 800.000 refugiados que han intentado entrar a Europa porque están huyendo de la guerra de Siria una guerra que está muy relacionada con las guerras por el petróleo y es justamente esta set por petróleo que tiene que ver con esta nueva ola guerrista, esta nueva ola militarista en las que nos están metiendo los diferentes gobiernos de Francia, del Estado Español, de Inglaterra y tenemos que relacionar estas guerras por los recursos naturales, por los combustibles fósiles con las causas estructurales por las que hoy en día cientos de miles de personas tienen que huyir de los diferentes conflictos armados. Por eso, recientemente en París, donde nos hemos movilizado con ocasión de la cumbre de sobrecambio climático, hemos hecho un llamado a movilizarnos el próximo 13 de febrero contra la guerra de Siria y contra la islamofobia. Hoy estamos aquí para reivindicar el Día Internacional del Inmigrante. Hoy uno de cada más de 117 personas en el mundo está desplazado interna o externamente. Millones de personas son refugiados y por eso hoy estamos aquí, ¿no? No solo los refugiados políticos, sino también los refugiados económicos. Los llaman también migrantes, dependiendo de donde vengan. Nosotros reivindicamos que ninguna persona es ilegal. Bueno, estamos aquí manifestándonos en contra de la política europea que pretende básicamente hacer a la guerra y que no vengan personas refugiadas. La Unión Europea tiene una postura hipócrita donde se dedica básicamente a exportar armas, a fabricar armas y a exportarlas y el conflicto cada vez se acrecienta más. Por lógica, cada vez vendrán más personas refugiadas. Y al mismo tiempo para decir nuestras ciudades, nuestros pueblos están abiertas a las personas refugiadas. Welcome refugees. Este es el lema con la que también se ha puesto en la fachada del Ayuntamiento de Madrid y hacemos un nuevo llamado a todos los ayuntamientos que han surgido el pasado 24 de mayo en las elecciones municipales, un compromiso real con las personas refugiadas y ojalá que a partir del 20 de diciembre también estemos en nuevas condiciones para acabar con las políticas racistas, tanto del Estado español como también de la Unión Europea. También para reivindicar a los refugiados no solo como víctimas, sino también como supervivientes. No solo además como supervivientes, sino como héroes, héroes de luchas populares, héroes de revoluciones como en Siria, como en Kurdistán, como en Palestina, como en Eritrea, que luchan contra dictaduras muy fuertes, muy feroces y siguen luchando. Y reivindicamos hasta que esas luchas no acaben, nosotros seguiremos apoyando a los refugiados de aquí y a los luchadores de ahí, hasta que esas luchas sean victoriasas. Por eso estamos aquí hoy. Y eso no lo pretende asumir la Unión Europea. Pretende básicamente que la población en general asuma las responsabilidades de gestionar lo que son las corrientes de refugiados cuando quienes se dedican básicamente a la guerra, las grandes empresas del complejo militar industrial, vender más armas y a dar todavía mayor cantidad de municiones y además hacer todos los bombardeos posibles, eso obviamente lo único que va a generar es más población refugiada. Que tengamos una ley que dice que pueden tener abogados de oficio, gratuitos, y que en realidad no los tienen. ¿Sabes que si les detienen en Huesca, el abogado que se queda en Huesca no les atiende cuando están aquí en un CIE porque en Huesca no hay CIE? Esa es la realidad que tenemos hoy. ¿Sabes que cuando les deportan en un avión de la vergüenza, esos que firma Air Europa y con los que se forra Air Europa, ellos protestan para que el comandante de la nave se niegue a llevarles en ese avión cuando van en el coche de la policía otra vez de rumbo al CIE? Ahí es donde les pegan, donde les torturan y por eso nunca vuelven a protestar cuando van a un avión. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra democracia. Ayúdanos a cambiarla y ven aquí. Por todo esto denunciamos las restricciones cada vez más severas a la libre circulación de personas, el aumento de la vigilancia de las fronteras, la construcción de vallas y de centro de detención de personas migrantes. Decimos no a Frontex y sus labores de vigilancia y represión en nuestras fronteras, pidiendo su transformación en una amplia operación europea de rescate y salvamento en el Mediterráneo que resuelva el drama humanitario, descartando toda acción militar. Denunciamos la externalización de la gestión de nuestras fronteras a países como Marruecos y Turquía y exigimos la suspensión de los acuerdos y del apoyo financiero bilateral de la Unión Europea a los países que no respeten los derechos humanos. Exigimos la puesta en marcha de políticas que centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones forzadas en su origen y no en la contención y control policial y militar de los brujos migratorios. Exigimos la desaparición del confinamiento forzoso de personas migrantes en Ceuta y Melilla y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Exigimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros como el que está en Madrid. Os recuerdo que todavía en Ceuta hay 15 tumbas que no tienen nombre. Son las de los que intentaban llegar a las costas y fueron reprimidos y todavía no se sabe nada de eso. Queremos agradecer a todas las personas que se han dado cita hoy para reivindicar el 18 de diciembre, el Día de las Migrantes, el Día contra el Racismo, la Islamofobia y la Xenofobia. Muchísimas gracias a esas 67 organizaciones y colectivos, a todas aquellas personas que se han dado cita esta noche. La lucha continúa, nos seguiremos viendo en las calles, continuamos diciendo escuchar nuestra voz, continuamos diciendo que ningún ser humano es ilegal. Gracias a todas, compañeras.